En un comunicado enviado por sus abogados, la artista indicó que optó por admitir su culpabilidad para proteger su carrera y la de sus hijos. Shakira evita la prisión en España tras aceptar una millonaria multa por evasión fiscal. La fiscalía solicitaba una condena de ocho años y dos meses tras las rejas, junto con una multa de 23.7 millones de euros, que se queda en la mitad de los 14.5 defraudados, es decir, 7.3 millones más otros 432.000 euros, aproximadamente unos 8.108.000 pesos mexicanos, a razón de 400 por cada día que evita pasar entre rejas. Sin embargo, la reconocida cantante colombiana evitó ser juzgada por fraude fiscal al aceptar pagar la multa para no perjudicar a sus hijos, quienes le habrían pedido tomar esta decisión. En su comparecencia ante el Tribunal de Barcelona, Shakira afirmó, Mis hijos me lo han pedido, por ellos he tomado esta decisión. La artista era acusada de simular residir fuera de España durante los años 2012 y 2014. Llegó a la audiencia de Barcelona en medio de gran expectación mediática. Con gafas de sol y un traje rosado, ingresó por la puerta principal, mientras en la acera la esperaban periodistas, fotógrafos y algunos admiradores que pedían justicia por Shakira. Shakira, de 46 años, compartió 12 años con el exfutbolista español Gerard Piqué, hasta que anunciaron su separación en 2022. Tras un acuerdo sobre la custodia, la cantante se trasladó a Miami con los dos hijos de la pareja. Es importante resaltar que Shakira aseguró en la sesión número 53 con Bizarrap que su expareja la dejó con la deuda de hacienda, dando a entender que Piqué se lavó las manos como pilato, dejándola sola en un proceso legal que involucraba a los dos. El acuerdo con la justicia española evitó que enfrentara el juicio sustituyendo la petición inicial de ocho años de prisión y una multa de 23.7 millones de euros por una multa reducida de 7.8 millones de euros, evitando así el encarcelamiento. El tribunal aplicó una atenuante de reparación del daño, eximiéndola de cumplir la condena de tres años de cárcel. En su breve comparecencia, Shakira expresó que esta decisión también evita el desgaste y la pérdida de tiempo de un largo proceso penal, destacando el impacto mediático que tendría en su carrera como cantante. A pesar de estar preparada para defender su inocencia, optó por mirar hacia adelante sin que sus hijos tuvieran que presenciar un juicio que le tomaría varios años. En un comunicado, la artista afirmó, Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante, verlos crecer y pasar tiempo con ellos. Este caso se suma a otros enfrentamientos de la hacienda española con personalidades famosas, donde algunos como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han optado por pagar considerables multas, mientras que otros como Javi Alonso han ganado tras una prolongada batalla legal. Shakira, que mantiene otro proceso legal administrativo por fraude fiscal en 2011, lamenta el desgaste en tiempo, imagen y dinero que ha implicado. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la elección de Shakira de aceptar los cargos, pagar una multa millonaria y evitar un juicio prolongado, la presión mediática y, lo más importante, proteger a sus hijos de verse afectados por el proceso legal? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Frida Sofía busca a Mayela Laguna para hundir a su abuelo Enrique Guzmán, tras los señalamientos de abuso. En el siguiente video te profundizamos más el tema. ¡Gracias!